Y a mi se grita Y a mi se grita, se hizo coqueta Me cierra los ojos y pela los dientes Me estira las guitas con sus palabronas Cuando por su casa me mira pasar Y me entra su hija, yo sigo de frente Porque hasta las puertas me quiere quebrar Yo voy precavido, platico con gente Dice su mamá, que ahí caigo mal Y a mi se grita, se hizo coqueta Me cierra los ojos y pela los dientes Me estira las guitas con sus palabronas Cuando por su casa me mira pasar Y a mi se grita, se hizo coqueta Me cierra los ojos y pela los dientes Me estira las guitas con sus palabronas Cuando por su casa me mira pasar Y me entra su hija, yo sigo de frente Porque hasta las puertas quisiera quebrar Yo voy precavido, platico con gente Dice su mamá, que ahí caigo mal Dice su mamá, que ahí caigo mal